Muchas gracias. Para los progresistas el desarrollo es progreso y es igualdad. Y al mismo tiempo es un Estado fuerte que garantice a todas las personas el acceso en condiciones de igualdad a los bienes y servicios que necesitan para vivir con dignidad. La propuesta es muy sencilla, lo que queremos es tener todos la tranquilidad de que el futuro de nuestros hijos es mejor que nuestro presente. Lo cierto es que este gobierno vive en el corto plazo. Se gastaron toda la plata, la de los impuestos, la de la soja, la de las reservas y la de los jubilados. Hasta eso se gastaron. ¿Qué nos dejaron? 25% de inflación, 12 millones de pobres, la mitad de los trabajadores en condiciones de precariedad. ¿Saben qué? En el año 2001 la mitad de los hogares no tenía cloacas. Después de 10 años de crecimiento a niveles históricos, hoy la misma cantidad de gente sigue sin tener cloacas. La base del desarrollo es el empleo. Para eso vamos primero que nada a ordenar la macroeconomía. Vamos a recuperar a los trabajadores y técnicos del INDEC que fueron echados para con ellos tener estadísticas confiables y poder planificar y disminuir la inflación. Vamos a impulsar una reforma al sistema impositivo para que paguen más los que más tienen y los que más ganan y reducir la presión sobre los sectores que producen. No queremos competir con bajos salarios, sí con reglas. Vamos a impulsar la lógica de la SII, inversiones, incentivos, infraestructura, innovación, con un estado inteligente, inserción internacional, integridad de los funcionarios. Pero lo que más nos diferencia de los demás es el modelo de desarrollo basado en la preservación del ambiente y de los recursos naturales. Vengo de San Juan donde los demás candidatos convalidaron el modelo megaminero. En ese lugar la gente quiere ser escuchada porque padece el derrame de un millón de litros de agua cianurada que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas. De la misma manera las inundaciones de la plata, la falta de agua potable, están hipotecando nuestra vida y nuestros recursos naturales. Para nosotros el desarrollo es que todas las personas, todas puedan vivir mejor.